2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Pierna izquierda Replay Twist Back Pierna derecha Replay Side step Pierna derecha Forward Replay Twist Back Replay Side step Iniciamos en close position Para hacer back step con la pierna derecha Replay con la pierna izquierda Hacemos un twist Hacemos un forward con la pierna izquierda Forward con pierna derecha Para hacer marcha retardada Y finalizar con open position Back step Replay Twist Forward Forward Marcha retardada Hold up For the� Tres Seis Cure 84 Cure